¡Hola! Estamos buscando tener acceso a todo el mundo, o sea que todos los niños tengan derecho a ver un espectáculo. Todo lo que nosotros mostrábamos, que contábamos volvía de otra forma y todo sumaba, sumaba y la verdad es que cuando la gente se queda saludando, cuando los chicos nos dan un abrazo, se quieren sacar fotos, eso significa que algo bueno hicimos con la obra y que hoy fue un día de verdad maravilloso. Fue una función única, creo que nunca habíamos hecho una función con tanta gente, el público súper cálido. Quiero agradecerles por darnos el espacio y el lugar para atraer nuestra obra y a la gente de este barrio a nosotros. Se siente muy bien con ustedes. Muchas gracias. Y está buenísimo este lugar. Como paso siempre, con la paso genial acá. A mi me encanta trabajar en todo espacio que sea de cultura popular. Yo considero que la gorra o estos espacios que te incentivan la cultura popular, una cultura para todos. Me encanta participar. La sensación es alucinante porque ves que la gente del barrio, gente que conoces, que se puede acercar y que de manera gratuita y espontánea también se acercan a ver tu trabajo. Es gratificante. Siempre en los infantiles trato de dejar un mensaje y este año el mensaje era compartir. No solo es ver un espectáculo, sino también ser protagonista de la vida. También ser protagonista de la vida. También ser protagonista de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!